Ayer estuve leyendo en la última publicación que yo hice, donde puse que nada, compartí con orgullo una comida cubana. ¿Se recuerdan? La famosa ropa vieja, fufu de plátano, arroz blanco, tomate. Y bueno, orgulloso de mis raíces, de mis cosas, pues compartí eso, esa publicación. Y hubo un par de amigos, amigos me refiero a personas que hacen sus comentarios siempre empezando. Te respeto mucho Eliezer y te sigo, pero yo creo que publicar una foto de comida, como está la cosa en Cuba, esa madre que no encuentra en Cuba que comer. Después revisé los perfiles y lo que hay es fotos de joyas, de whisky caros, de salidas a lugares que no puede ir ningún cubano, de 20 mil cosas, porque es que así es la vida. Así es la vida real. Y yo quiero dedicar dos minutos a aclarar un par de cositas. Ok, aclarar un par de cositas. Primero, el argumento de pero en Cuba no hay comida. Señor, yo no vivo en Cuba. Amigo, amiga de entre novelas, como decía en Cuba, yo no vivo en Cuba. ¿Por qué? Pero tú aspiras a ser presidente de Cuba, no con la cultura de la miseria. Yo no predico miseria. Yo predico prosperidad. Y me siento orgullosísimo. Sin que nadie me haya regalado nada en esta vida de lo que he podido prosperar junto a mi familia y quisiera lo mismo para el resto de los cubanos. Yo no predico miseria. Si ando en un carro bueno, no lo oculto. Si vivo en una buena casa, no lo oculto. Porque he ganado con mi esfuerzo, mi talento, mi sacrificio, mis madrugadas, mi tiempo. Y jamás en la vida haré como los comunistas de vivir mil veces más opulente de lo que puedo vivir yo, que soy una clase media baja normal aquí. Y decirle al pueblo que están pasando unos sacrificios y un esfuerzo decisivo y la camisa de kaki con grajo y las gotas rotas para después echarse las langostas y los filetones escondidos de la gente. Toda mi vida es un libro abierto. No tengo ningún problema con eso. Salvo algunas intimidades en la cama y es más, si me lo pregunta, a lo mejor hasta te lo cuento también. Ningún problema tengo con eso. Y creo. Que censurarnos en el mundo entero. Porque le da la gana a los comunistas de que en Cuba falte la comida. Sería un acto de represión contra nosotros mismos. Yo ni me reprimo yo, ni a mí me reprime nadie en el mundo entero. Me encanta, como ya lo expliqué ayer, la cultura culinaria. Me gustan las diferentes comidas, sabores de todas las culturas, de todos los países. Y publico las comidas que me salga de las orejas a mí de publicar. Y si no le gusta, no me siga. Pero en Cuba no hay comida. Yo no vivo en Cuba. Pero tú quieres ser presidente de Cuba. No, le conviene a los cubanos que yo fuera el presidente de Cuba. Yo puedo vivir eternamente feliz, realizado, material, espiritual y profesionalmente, sin ser el presidente ni de mi casa. Ah, si yo fuera el presidente de Cuba, habría comida. Y habría transporte y habría más autopistas y más recursos y más cosas las que hay, porque las ideas que yo tengo. Han funcionado en gran parte del mundo y las ideas que tienen los comunistas han fracasado en todas partes del mundo. No es que yo ahora le tengo que estar rogando al pueblo cubano que me acepte como su. No, 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 perdona. Yo soy bueno porque sí, porque donde quiera que he estado lo he hecho bien. Y lo digo con todo el orgullo del planeta. Y no tengo nada que ocultar y no porque me ponga, porque me entretengo, porque me gusta hacer una ropa vieja y la comparta con todos mis seguidores que saben cómo soy yo y saben cómo es mi vida. Yo voy a ser mejor o peor presidente cuando compartieron nada de su vida personal. Los que han acabado con Cuba nos vinimos a enterar ahora gracias al periodismo independiente que no le gusta al canalita, sino nunca nos hubiéramos enterado. Así que me encantaría tener un club de fans de miles de personas en Cuba que compartan un domingo, que están haciendo una ropa vieja, que están haciendo un porco asado, que están haciendo una yuca con mojo. Ojalá la cultura culinaria cubana. Tuviéramos la oportunidad de restaurarla y que la gente pudiera disfrutar de las excelentes comidas que nos gustaría hacer en nuestra casa con nuestras madres y demás. Pero a mí no me censura nadie. Ni me autocensuro yo porque en Cuba no hay comida. La falta de comida en Cuba es un hijo de los comunistas. Y yo no le guardo respeto ni pleitesía. A las cosas que son hijas del comunismo. Yo las quiero borrar de mi vida. Por completo. Todo lo que tiene que ver con el comunismo, incluyendo el hambre. Yo no paso hambre. Y no tengo que simular. Vivo de mi trabajo. Aquí no llega una guaguita del Consejo de Estado de dejarme a mí absolutamente nada. Yo cobro mi cheque a la semana y voy al mercado y la compro. No, pero yo prefiero no poner. Pues usted haga lo que usted prefiere en su muro. Que para eso lo tiene. Y respete que yo en el mío haga lo que prefiera yo. Y yo prefiero si tengo el deseo. Tengo la vocación. Me sale así de momento. Digo, ay, qué lindo está esto. Ponerlo, lo pongo. Desde el momento en punto. En que yo por primera vez en la vida diga. Déjame no poner esto por el que dirán. Por el por si acaso. Ya estoy siendo un corrupto. Desde la manera. Los valores y los principios en que lo veo yo. El que no dice lo que piensa. El que no hace lo que genuinamente tiene el impulso de hacer. Por conveniencia. Es un corrupto. Esa es la manera en que veo yo las cosas. Y aparte, a mí me parece. Que sería genial. El mayor discurso político que podemos dar en defensa de la libertad. Y la democracia es mostrar nuestra vida como es. Con sus defectos, con sus virtudes, con sus tristezas y con sus alegrías. Porque luego va a ir Machelton. Se para en el noticiero. Y dice no. La hambruna que dejó Trump en los Estados Unidos. Claro. Y si nosotros los cubanos. Le seguimos la rima. Y la gente entra a Facebook a todos lados. Y no vea a nadie disfrutando. Con su familia de las cosas. Genuinas, cubanas, geniales. Que nos podemos comer acá. Pues la gente dice. Pues mire, es verdad lo que dice Irma. Y yo no puedo permitir que sea el noticiero de la televisión cubana. El que le narre a los cubanos como vivimos nosotros en libertad. Yo me narro yo mismo. Así que el que vaya a mi página, que ya sepa que es una página que comparte cosas de diferentes tipos. Comparto cosas de política, de ciencia, de arte, de religión, de filosofía, de tecnología y de comida. Porque me gusta, porque lo disfruto, porque me gusta cocinar, porque tengo una pila de amigos que intercambiamos recetas, intercambiamos cosas. Y en última instancia, porque me da la gana.